Tarde como siempre El amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado mirando la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te haría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él No estarías viviendo con él No estarías viviendo con él Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abres las puertas No hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor que despierta las piedras Hay amor que despierta las piedras Y no hay fronteras Y no hay fronteras Si fuera es posible amarrar Tenerte sin preferencia Poderte controlar Saber cada paso que das Y no hay fronteras Si sales o si lentas Si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Es amor que altera las venas No inventa las mareas o la flor Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que nos tienes en vela A quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor como inmenso es el mar Hay amor como polvo de estrella Hay amor como polvo de estrella Hay amor que derriba fronteras Hoy si fuera es posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si lentas Si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las tierras Yo mañana se lo digo Que no lo hago ya Le confieso que en su sitio Ahora tú estás Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte Quiero darte todo lo que tengo Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Quiero darte todo lo que tengo Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo Que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana Una nueva vida Quiero empezar Todo aquello que he vivido antes Lo tendré que abandonar Y yo mañana No hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir, sin decirme adiós yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Más allá de mis manos mucho más allá. Más allá de mis ojos mucho más allá. Veo el cielo y oigo el mar mucho más allá. Guardo los secretos que me das. Qué pequeño me siento cuando tú no estás. Una hoja en el viento, un poema más. Un dolor en el rincón de mi corazón. Más allá de distancia está mi amor. Que te quiero con locura y te quiero más allá. No es tan solo una frase y nada más. Recortando tus recuerdos y escribiendo en el cristal. Pongo freno al tiempo que se va. Chau. Chau. Música Más allá de estos muros, mucho más allá Más allá de mi puerta, mucho más allá Verme toda la ciudad, mucho más allá Busco tópicos que deshojar Que te quiero con locura y te quiero más allá No es tan solo una frase y nada más Recortando tus recuerdos y escribiendo en el cristal Pongo un freno al tiempo que se va ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido Se haya venido a refugiar aquí a mi nido ¿Cómo es posible que de todas las mujeres Tú hayas sido la que esté aquí conmigo Sacando cuentas no me alcanzan con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar de mí De un tipo como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más Tu vida que se juega la suerte y nada más Por verte De un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo Sacando cuentas no me alcanza Con la vida Para pagar todo lo bueno Que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar De mí De un tipo como yo De un loco enamorado Que con tenerte a ti Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más Tu vida que se juega la suerte Y nada más por verte De un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo De un tipo como yo Que no puede ofrecerte más Que no tiene un centavo Que le pide a la vida Y nada más tu vida Que se juega la suerte Y nada más por verte De un tipo como yo Que no puede ofrecerte más Que no puede ofrecerte más Serena como un cielo de verano Tendiendo Tendiendome su mano Me dijo que hay caminos Caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Que quiere andar su vida Y así Y descubro que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dice así Te quise Te quiero Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Serena Como un cielo De verano Ofreciéndome Tu mano Me has dicho Quiero andar Otro camino Que es el principio De una vida Sin tu amor Y descubro Que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Con mis lágrimas Te dije así Te quise Te quiero Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Y no hay Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer Pensar De otra manera Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Pero mi alma Vivirá En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Que quise Te quiero Y te querré Y te querré Sé que no has sido Feliz Conmigo Los últimos años Sé que te hice Sufrir Y que sin querer Te hice daño Pero hace algún tiempo Mi vida No ha sido Más que para ti Sé que ha sido Tarde Y ahora Soy yo El que tiene Que sufrir Perdóname Mi amor He estado ciego Y loco Tanto tiempo Perdóname Perdóname Mi amor Me diste Tanto amor Que no entendí Perdóname Mi amor Mi vida Ya no es nada Si no estás Perdóname Mi amor Mi alma Mi alma Está vacía Y enalá Quiero jurarte Otra vez Que no volveré Si me quieres Si me quieres Y bésame En los labios Volvamos a empezar Perdóname Perdóname Mi amor He estado ciego Y loco Tanto tiempo Perdóname Mi amor Me diste Tanto amor Que no entendí Perdóname Perdóname Mi amor Mi vida Ya no es nada Si no estás Perdóname Mi amor Mi alma Está vacía Y enalá Perdóname Mi amor He estado ciego Y loco Tanto tiempo Perdóname Perdóname Mi amor Me diste Tanto Cuídate Amor mío Cuídate El tiempo El tiempo Que yo no estaré Contigo Duerme bien Amor mío Duerme bien Y no olvides Que podrás soñar Conmigo Abrazame Abrazame Amor mío Amor mío Abrazame Llegó la triste Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Cuídate, no te olvides Cuídate, que el día que yo vuelva Estés hermosa Escríbeme, cada día Escríbeme Y cuéntame tus sueños y tus cosas Háblame, no me llores Y háblame Y piensa que los días pronto pasan Y yo no sé qué decirte, yo no sé Mi voz también se ahoga en mi garganta Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y quiero sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja tu cara Y quiero sonrisa en tu mirada Amor mío 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 Amor mí Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Este amanecer, tu corazón Siento junto a mí, desde nuestro rincón Mientras surca en el cielo, palomas al vuelo Yo te veo dormir Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo para ti Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Todo mi tiempo para ti Ya se oculta el sol Jugando al juego de vivir Jugando al juego de vivir Pensando si serás feliz Pensando si serás feliz Dejando lo mejor de mí en ti Y mientras tanto amándote Y mientras tanto amándote Ya se oculta el sol en el jardín Siento tu calor Y comienzo a vivir Olvidando el hastío El cansancio, el vacío De un día gris Ah, y mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti, y mientras tanto amándote. Ah, y mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti, y mientras tanto amándote. Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo, y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo, y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más, de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez, despierta una canción, y nace un beso. Te quiero, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, 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 te quiero CC por Antarctica Films Argentina